¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy en esta bola de lengua de verdes... ...bueno, y en este vídeo, vidrio. ¿Qué nos pasa hoy? Y en este vídeo vamos a jugar a EUROTRUSSIMULATOR 2, el demo. ¡Vamos a crear la verdadera! ¡EUROTRUSSIMULATOR 2! ¡Vamos a crear un vuelo con un camión! ¡Vamos a crear el nuevo juego! ¡Vamos a crear el nuevo juego! ¡Y amigos, si quieren! ¡Sí! ¡Tengo que hacer con su bilan! ¡Y suscríbete a mi sen! ¡Y mi señor! ¡Con suelo mucho! ¡Ya, estaGod afecto! ¡小 Khä Tabla metá! Escaso, ¡Buenan! ¡C Sol, de caminos, premios, el cuerpo no se llevó, una vía la tarde, la viviente, y después, el día hacemos, el carro, el pecho de las estrellas, al, el motor de su, por favor, visite el motor, el motor, el barrio, el camión, el camino, el caballo del motor, el río del borde, el pitotista, ¡oh wow! los agarramos, las camarrillas, las camarrillas, las camarrillas, ¡Adiós! ¡Adiós! Vemos el rumbo a la otra cosa que está guardada en la carga. Paramos, vamos parando, parando. En una semilla y seguimos. La que era cuatro. La que era cuatro. La que era cuatro. La que era cuatro. Vamos a parar Vamos a tocar el final ¿Para que no hace nada? ¿Para que no hace nada? Vamos a... Entonces tenemos que tocar el final Para... Aquí... Con cuidado, hay más que hacerlo Uy... Un poco de tiempo no hace nada Vamos a hacer 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 nada Hay que tener mucho cuidado Porque si chocamos Yo descuento a plata Yo ahora no quiero perder Los 4126 dólares que tengo cuando inicia creo que tienes creo que dos mil pesos te aplauso aquí ahora tengo no puedo escribir me llevo un email ahora creo que van a dar cien mil pesos no recalcaran en el banco aquí vamos a parar, 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 parar la manubra la hice porque no podía parar vamos a decir ahora no sé a mí me llevo la mano y me llevo la mano y me llevo la mano aquí no lo puedo a mí me llevo la mano pero no puedo me llevo la mano a mí me llevo la mano lo ha hecho Siempre son largos, no entiendo porque tienen que ser largos los caminos. Tres horas, trasera no agraña, ya no se vea un par de minutos. ¿Para qué es eso? Perdón si me hablo porque tengo una chica. Bien chica. ¿Qué es la chica? Tengo que tocar la bocina. Tengo que tocar la bocina porque me da. ¿Puedo tocar la bocina? ¿Puedo tocar en paranza? No, no. No, no, no. ¡No, no! Vale, quizá es lo que hay. Vale, me colo por acá. No sé si se puede hacer premio. No, no. Me vale, coño. Anda, rápido y jude, premio. No sé cómo, carnal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 400 pesos, ahora tengo 3.226 pesos ¿Puedo por qué esto? ¿Qué es? Pues sencillo, además de eso ¿Qué pasó para acá? ¿Qué? ¿Qué? No lo sé, no lo sé Es una tarea En la edad ¿Cómo? Traeba una edad Tengo un letudo Tengo un letazo ¿Qué? ¿Cómo ? ¿Cómo ? como me empieza a dar fallos del motor aquí en esta pantallita me pone fallos del motor y tengo que poner un monton de trito para que me ame porque si me vuelvo al campo los chicos que si van a jugar este juego nunca tienen que chocar muchas veces si no, no saben lo que les pasa se te empieza a poner el puto fallos del motor y no te deja mover también me deja mover a veces a veces se los siento los días uuuu, me di choco todos los perros están ladrando me voy a tirar un tiro hasta un río, me voy a ir un perro ehp , tu queda mal acá la gente fue papi, papi ex clima todos los perros y etc que quiere decir que si pero tan es bueno Ahora quiero cerrar cuarenta suscriptores No me pone cuanto falta Falta mucho con el cuadro No me hace nada porque Quiero callarme un poquito la boca No me hace nada No me hace nada No me hace nada Aunque no me lo he quitado el siguiente Lo voy a volar Pero es un bajador Es un peor Es un peor Es un peor Hay algo nuevo Un poquito ponía una caneta ahí Y pasa una caneta ahí No te voy a comer No me hace nada No me hace nada No me hace nada No me hace nada No es que aquí No me hace nada Yo intento sacarlo onte Pero no me hace nada No me hace nada No me hace nada Amigos, si quieren otro video asi Si quieren otro video, no pueden salir No, no pueden hacer nada Igual que es E A T R So U 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